... La estrella del IPCBA por este momento viene siendo China. Sí, claro, la estrella de la ganadería. Fíjate que el 50% de las exportaciones se van a China, o sea, gran crecimiento se debió a eso con una tremenda ventaja comparativa que por la diferencia de gustos gastronómicos, en China se come todo lo que nosotros no comemos. Por lo tanto, es la complementación perfecta con el mercado interno, o sea que cierra de todos lados. Así que, como número concreto, el mes de enero se exportaron 24.000 toneladas, 12.000 fueron para China. Así que estamos hablando del congelado, si ya eso, cuando tenemos operativo para lograr con el hueso, para lograr con el enfriado, realmente puede ser algo, no sé si revolucionario, pero muy importante para nuestra frigorífica toda, ¿no? Y por supuesto, el derrame para toda la cadena. Así que sin duda que es algo muy importante. Así que bueno, nosotros con China este año estamos haciendo de vuelta la Cial con un stand de 850 metros cuadrados, van 28 empresas, vamos a hacer un fuerte trabajo, las empresas van a hacer un trabajo comercial, son un fuerte trabajo institucional para hacer un stand de la carne, con la novedad de que este año estamos haciendo un estudio de mercado y una fuerte inversión en una campaña publicitaria en China, de instalación de la carne. Por supuesto, modestamente, vos sabés que todo lo poco que se puede hacer en China cuesta muchísimas guitas, son 1.400 millones de habitantes, así que bueno, no es fácil. Pero sin duda que hay que estar. A los cuales hay que llegar y además implica para muchos de ellos un cambio cultural también. Sí, claro, pero por lo menos no queremos cambiar la cultura gastronómica, queremos que sepan que están consumiendo carne argentina y que la comparen con la otra. Claro. No es cierto, porque bueno, si compran vacas, siguen comprando vacas, pero vos fijate que el 50% de las exportaciones van a China y los chinos no saben que camben carne argentina. Así que bueno, eso por lo menos en instalación de mercado, porque eso se imagina, tiene el imaginario popular, es carne australiana y carne sudamericana. Y bueno, no está así. Bueno, y el mercado interno, ¿cómo venimos? Bueno, el mercado interno viene directamente a todo el humor de la billetera, no hay más que eso, pero yo lo sigo defendiendo y sigo insistiendo, y sigo insistiendo que tenemos que estar muy presentes, porque culturalmente el argentino es carnicero y está bien que así sea, si producimos la mejor carne del mundo, ¿por qué no la vamos a consumir? Lo que pasa es que, lo que decimos siempre, la carne tiene que ser comprada con el poder adquisitivo digno y no con la guita del productor, eso está claro, ¿no? Y después, bueno, como es, tengamos cuidado, tengamos cuidado a futuro, porque hoy es una cuestión económica, mucha gente se fue a otras carnes alternativas, pero en la historia del mundo, las recetas que nacieron por una cuestión económica después se convertieron en culturales, después de la bañaca o de la empanada, ¿no? Entonces tengamos cuidado con eso. Así que, pero bueno, hoy estamos en 60 kilos, así que vamos a tener un tremendo esfuerzo para sostener los 60 kilos. Bueno, se recuperó un poco. Sí, claro, bueno, por eso te decía el humor de la bisetera, vos fijaste que lo que se comía se bajó a 50, 52 kilos y ahora estamos casi, estamos en 58 y medio, 59, en los casi 60, o sea que cuando agarrar los datos del INDEC, el poder adquisitivo, cuando cae el poder adquisitivo, cae el consumo de carne, cuando sube el poder adquisitivo, sube el consumo de carne, es automático.